En un verdadero ejercicio de democracia socialista, las 13 asambleas municipales del Poder Popular en Granma nominaron a los candidatos a diputados al Parlamento cubano. Previo a la cita de este domingo y apegados a la ley, se entrevistó de forma individual a los representantes de gobiernos locales para conocer su criterio acerca de quienes integraron el proyecto de candidatura. Tras darse a conocer resultados de trabajo, así como trayectoria política y social de los propuestos, cada delegado, mediante voto directo, nominó a los aspirantes a cubrir cargos de diputados. En el municipio de Pilón, la Asamblea aprobó como candidato al Parlamento cubano al comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, mientras en la ciudad Monumento, el órgano gubernamental propuso, entre otros, al ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez. Manzanillo, segunda ciudad en importancia del territorio granmense, dio a conocer que forman parte de su candidatura la miembro del Comité Central del Partido Comunista y Primera Secretaria en Gran Maya, Nais y Capón Ápoles, y el distinguido doctor Jorge Amador Berlanga Acosta, miembro del Consejo de Estado de la República. Durante la jornada, también fue nominado por el municipio de Yara, Rafael González Muñoz, presidente nacional de la Asociación Hermanos Aís. En sesión extraordinaria, los delegados a la Asamblea del Poder Popular de Jiguaní, Cautocristo, Guisa, Río Cauto y el resto de los municipios granmenses por su parte, aprobaron acerca de una treintena de candidatos a diputados al Parlamento, quienes destacan por su notable quehacer laboral y liderazgo comunitario. Este lunes, los futuros representantes del pueblo desarrollan un programa de visita por centros laborales, estudiantiles y barrios de toda la provincia. Desde Granma, Jaqueline Pérez y Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.